Luego de 23 meses de presencia militar en la antigua Yugoslavia, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, anunció que las tropas estadounidenses permanecerán en Bosnia después de junio de 1998, fecha en que vence la misión de las fuerzas de paz de la OTAN. Si salimos antes de completar el trabajo, Bosnia caerá nuevamente en guerra y caos, dijo el presidente Clinton, y agregó que luego de la retirada de la Sfor de la región balcánica, Estados Unidos participará en una nueva fuerza multinacional de estabilización en Bosnia. Sin embargo, aclaró que la aceptación final sobre el despliegue de las tropas norteamericanas dependerá del plan de acción que elabore la Organización del Atlántico Norte. Es importante que haya un balance general entre los Estados Unidos y sus aliados, y que sea un esfuerzo de OTAN con suficiente discusión. Las fuerzas de la OTAN fueron destinadas a esa región hace dos años para crear y garantizar un ambiente estable para la reconstrucción civil, en cumplimiento de los acuerdos de paz logrados en Dayton, Ohio. Unos 8.500 norteamericanos cumplen servicio en la región de los Balcanes entre los 32.000 efectivos de la Alianza Atlántica, y el presidente Bill Clinton viajará a Bosnia el domingo para llevar un mensaje de fin de año a la ex Yugoslavia y alentar a las tropas destacadas allí. La administración Clinton considera que sólo la permanencia de las tropas estadounidenses en Bosnia podrán garantizar la reconstrucción económica de esa región, la captura de los criminales de guerra y el retorno de los refugiados. Sin embargo, ahora el presidente Bill Clinton tendrá que convencer al Congreso, quien ha expresado su deseo de que sus soldados retornen a casa a mediados del próximo año. En Washington, María Leguski, Saeko.